¿Cuántos de nosotros no tenemos ningún álbum de fotografías en papel? ¿Cuántos de nosotros hemos nacido después de 1995? La fotografía digital y el uso de Internet han cambiado la forma de hacer fotos y vídeos y de compartirlas con el mundo. Yo puedo sacar mi teléfono, hacerme un selfie y luego compartirlo con el mundo en Internet. Hace 10 años esto no era posible. A mí me apasiona la fotografía por el impacto que tiene sobre nuestra realidad y experimentar la diversidad humana. Por eso, hace un año empecé un blog digital de fotografía llamado Humans of Spain. Os preguntaréis cómo un niño de 16 años ha podido empezar a sacar fotos tan joven. Bueno, mi madre, que está ahí, y mi abuelo, que también está ahí, los dos son fotógrafos. Y siempre ha habido cámaras por casa y ha sido algo muy accesible. Mi padre es coche ejecutivo, entonces está constantemente viajando por el mundo y conectando con personas. La idea inicial de este proyecto era enseñar el lado bueno de España para motivar un cambio positivo. El proceso consiste en ir por la calle, buscar a un humano que tenga buenas vibraciones, luego sacar una foto y hacer una pequeña entrevista. Luego esta foto se publica en una página web y en una red social. Cada foto va acompañada por un pequeño pie de foto contando la historia de esa persona en inglés y en español. Hoy he venido a compartir con vosotros cuatro historias que me parecen honestas, bellas y poderosas. Domingo, 12 de la mañana, una mañana un poco fresca, Madrid. Estoy andando hacia la Plaza Mayor y de repente empiezo a oír unos sonidos por aquí y siento curiosidad por ver quién está tocando. Entonces me acerco, me meto en el callejón y veo a un guitarrista con su guitarra, su voz y nada más. No tiene ni un sombrerito para pedir dinero, ni está nadie mirándole. Entonces espero hasta que termine su canción y le pregunto, ¿pero tú qué haces aquí solo tocando? Y me dice que le gusta como resuenan las diferentes calles de Madrid. Él está dando al mundo sin pedir nada a cambio. Él tiene un regalo y lo está compartiendo porque cree en la vida. Hume's Spain tiene una idea muy parecida. Yo doy una imagen positiva, pero no pido nada, lo hago por pura amor al arte. El norte de España, un pequeño pueblo llamado Bermeo, no sé si alguno lo conoce. Es las 9 de la mañana y hace una mañana un poco con sol. Y mi madre y yo estamos andando hacia la iglesia y vemos a este señor andando lentamente, pero con mucha nobleza. Entonces paramos a hablar con él y nos dice que se llama Justo y que tiene 91 años. Y lo más increíble de todo es que 10 metros detrás de mí hay una iglesia y ahí la habían bautizado. Y en este momento los tiempos se funden. Me imagino a Justo aquí con 91 años y luego hace otros 91 a Justo en la iglesia de bebé. Esta historia me parece verdaderamente bonita. Vale, esto es en Sevilla. Mi madre y yo llevábamos toda la mañana sacando fotos y estábamos muy cansados. Porque algo que no os he contado es que este proceso cansa mucho. Estamos hablando con desconocidos y muchas veces nos dicen que no. He hablado con más desconocidos que gente en todo este auditorio. Entonces, bueno, nos tomamos un pequeño descanso para tomar unas croquetas de cocido, que estaban buenísimas. Y me gira hacia el lado y veo a este chico con una luz dorada por el lado de la cara y una vida interior que sobresalía. Entonces me acerco a hablar con él y me dice que ayer había terminado su máster en sexología y que yo estaba celebrando con una caña. Pero este chico, como veis en la foto, era una explosión de alegría y de felicidad. Hay tres o cuatro personas en mi vida que son así, que cuando estoy con ellos me refrescan. Una, por ejemplo, es una chica que trabaja en la cafetería del cole, que mis amigos que están ahí la conocen también. Se llama Yolanda. Y cuando estás con ella te ayuda a ver la vida con un poco más de optimismo, que a veces hace falta cuando estás en el cole. Esta última historia es una vez muy especial. Mi familia y yo estábamos yendo a Alemania. Estábamos andando por la terminal T4 buscando otra vez a un humano que tuviese esa chispa, esas buenas vibraciones. Y vimos a un chico que se acercaba por la esquina un poco bajito, pero que andaba con mucha energía y con mucho propósito. Entonces, paramos a hablar con él y le preguntamos, ¿qué es lo que más te gustaría estar haciendo en este momento? Nos dijo con un acento argentino y un poco bajo, ya lo estoy haciendo. Le dijimos, ¿y qué estás haciendo? Nos dice, yo soy pachaso. Pero no solo pachaso, pachaso en hospitales. Este chico se dedica a ir a hospitales a traer un poco de felicidad a los niños y a los ancianos que están sufriendo. Me parece increíble que nosotros vamos andando por un aeropuerto, que tenemos que llegar a la hora, que no sé qué, la terminal. Y no nos damos cuenta de que hay un montón de gente que puede tener algo bonito que decir, si escuchamos. Igual este proyecto no está cambiando tanto la imagen de España, pero sí que me está enseñando quién quiero ser y lo que significa ser un humano. Hay viajes que empiezan en un instante. Y yo quiero inmortalizar ese instante para que si mañana alguien que busca se encuentre en esa historia, esa mirada. La vida es una sorpresa que merece ser contada. Gracias. Aplausos 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 Aplausos